Hola muy buenas, hemos venido aquí a la playa y hemos preguntado, nos están pidiendo porcentaje, por el consejo, bueno ahora en serio, hemos preguntado qué es lo que preocupa a la gente y bueno en primer lugar como siempre pues cómo ponerse moreno más rápido, más bronceado, que dure más y no quemarse, y eso lo hemos hablado muchas veces. En segundo lugar también nos pregunta por el tema de las medusas, que lo vamos a ver ahora que creo que hay bastantes medusas y vamos a ver qué hay que hacer cuando tienes medusas para evitar y si te pican, cómo tienes que actuar, que esto es importantísimo. Y otra cosa que ocurre mucho, que la gente no lo dice y que te lo cuento ya de aquí, es muchas veces pasamos muchas horas al sol y nos sale el herpes en los labios. ¿Esto es verdad o no? Esto es verdad, lo del herpes, ¿no? Aquí dicen que sí todos. Y esto está provocado porque el sol es un inmunestimulante, nos sube el sistema inmunitario, pero cuando estamos mucho tiempo al sol nuestras defensas caen. Este es el motivo por el cual el virus del herpes, que es un virus que está acantonado en nuestro cuerpo y que aprovecha cuando nuestras defensas están un poco así para aparecer, entonces el sol, estamos muchas horas, nos bajan defensas y nos sale el herpes. Por lo tanto, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Protección solar en los labios y en el cuerpo para que no nos bajen las defensas. Me voy al agua, me hace mucho calor. Adiós.